En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a suplicar la presencia de la gracia divina poniendo nuestra atención en el corazón de Cristo, entonces repetimos algunas veces la conocida invocación, la conocida antífona, sagrado corazón de Jesús en vos confío, les invito a que pongamos nuestro corazón cerca del corazón de Jesús para que su palabra pueda fluir libremente en nosotros, sagrado corazón de Jesús, 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 sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús sagrado corazón de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hermanos queridos vamos a hablar sobre la fe que es el sustento que es la puerta, que es el cimiento de toda nuestra vida cristiana, de toda nuestra vida espiritual y por supuesto de nuestra vida consagrada y ministerial le decía el Señor a Santa Catalina que lo primero que había que pedir al orar por un sacerdote era la fe con la ayuda de Cristo vamos a desarrollar nuestro tema en tres partes vamos a hablar de la fe como confianza vamos a hablar de la fe como un contenido como una doctrina y vamos a hablar de la fe como una perspectiva como una luz que nos enseña a ver las cosas de otro modo en esta parte de la perspectiva haremos alguna alusión a unos dones del Espíritu Santo fe como confianza, como doctrina, como perspectiva todas son importantes y creo que todas están en dificultades están en crisis en nuestra época no fue en vano no fue porque sí que en su momento el Papa hoy emérito Papa Benedicto quiso que se celebrara un año de la fe y una de las frases que quedó grabada en mi corazón cuando él inauguró el año de la fe fue no demos la fe por descontada la fe no la demos por descontada la fe puede enfermarse puede debilitarse en algún caso puede perderse esas expresiones a mí me parecieron siempre un poco exageradas sobre todo cuando se trata de religiosos religiosas pero tuve ocasión de prestar algún servicio que quedó bastante frustrado con una religiosa por supuesto no decimos la comunidad ella pertenece a una comunidad femenina obviamente que como muchas de estas comunidades tiene colegios y ella decía yo le encuentro gusto y le encuentro sentido a mi trabajo en el colegio lo que no le veo sentido es a todas esas oraciones todas esas oraciones ella sentía que estaba como perdiendo tiempo y profundizando un poquito más en el diálogo pues tristemente me decía yo creo que yo creo que ya no tengo fe en la Eucaristía así de sencillo los obispos de Estados Unidos en sus estudios sociológicos se pusieron a averiguar que creen y que no creen los católicos los católicos no el común de la población se descubrió que cerca de la mitad un poco menos un poco más según la encuesta no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía esa es la razón por la que en Estados Unidos están creo que ya empezaron ellos manejan el año empezando en septiembre entonces empezaron un año especial de trabajo sobre la fe en la Eucaristía y la razón es esa que se perdió la fe en la Eucaristía más o menos la mitad consideran que que es un encuentro un encuentro fraterno donde se escucha la palabra de Dios pero que Cristo esté presente que sea digno de adoración eso a muchísimos católicos les suena les suena preposterous les suena imposible de creer bueno esas muestras y podrían darse otras señales hay países enteros que están perdiendo la fe que están abandonando la fe cristiana estamos ante una apostasía masiva y silenciosa así por ejemplo en esta semana las estadísticas muestran que por primera vez en muchísimos siglos más de la mitad de los británicos se consideran no cristianos o dicho de otra manera menos del 50% de los británicos se consideran cristianos por supuesto la forma de cristianismo que tiene prelación en Inglaterra en Gales en Escocia es el anglicanismo pero aún si nos referimos a anglicanos y súmele evangélicos y y pentecostales y metodistas y católicos sumando todos ya somos menos del 50% en el Reino Unido la apostasía es masiva es masiva países de bastante tradición católica como por ejemplo hace décadas fue Austria hace menos décadas fue Irlanda han abandonado también la práctica de la fe las comunidades religiosas empiezan a declararse extintas como les he comentado yo tuve ocasión de vivir en Irlanda durante 6 años fue el lugar donde hice mi doctorado y para mi era muy impresionante ver en la parroquia yo estaba hospedado en una parroquia era muy impresionante ver que bueno es costumbre de los irlandeses son muy llamémoslo así muy gente de costumbres y por ejemplo las personas van a la iglesia y casi siempre se sientan en el mismo lugar y para mi era impresionante ver que a medida que se iba muriendo la gente iba quedando el lugar vacío en 6 años yo vi como se desocupaba una iglesia y es muy interesante ver la parte doctrinal ahí la gente cree o algunas personas creen que la parte doctrinal es simplemente como una complicación incluso una complicación que divide pero en Irlanda fue muy claro lo vi con mis propios ojos como la pérdida de la doctrina lleva a la pérdida de la práctica y la pérdida de la práctica significa que la gente no se casa si no se casa ¿a qué va a misa? si no se casan ¿y a qué van a misa? ¿para qué bautizan a sus hijos? de manera que según palabras de los mismos irlandeses bastan tres generaciones para que desaparezca la fe católica de un lugar tres generaciones cuando yo llegué allá eso fue en el año dos mil seis cuando llegué dos mil tres perdón estuve seis años cuando llegué en el dos mil tres ese proceso que se había iniciado más o menos una década y media atrás dos décadas atrás iba bien avanzado entonces es real que el que la fe se pierde es real que los pueblos abandonan la fe eso es real en Dinamarca surgió ya hace años una iniciativa de restaurar el culto a Thor ustedes tal vez hayan oído hablar de Thor por los vengadores los avengers o este tipo de personajes de tiras cómicas pues para mucha gente no son tiras cómicas hay que restaurar el culto a Thor porque según dicen muchos daneses el cristianismo fue un largo paréntesis el cristianismo es ajeno a nuestra cultura llegó se impuso aquí nos hizo daño pero ya se acabó es un paréntesis que se abrió ya se cierra se acabó entonces pues hay que hay que salir de de todo vestigio cristiano Colombia que es tan ágil para imitar lo malo lo bueno nos tardamos pero para lo malo somos muy rápidos muy ágiles ya tiene una ministra de cultura que se posesionó jurando por las diosas del Olimpo la ministra la actual ministra de cultura no invocó a Dios ni tocó Biblia ni nada de eso eso ya pasó ella juró fidelidad a la constitución según las diosas del Olimpo y la matria porque la patria es machista la matria yo no sé yo no sé si realmente nosotros dimensionamos estas cosas yo no sé si las vemos como el que ve una película de ciencia ficción yo no sé si estamos tan aturdidos que ni siquiera reaccionamos yo no sé si estamos tan ocupados en nuestros dramas interiores dramas existenciales dramas afectivos historias de poder y de competencia de poder dentro de la iglesia no sé si es que estamos tan tan distraídos tan aturdidos que no nos damos cuenta lo que esto significa es algo que está sucediendo delante de nuestros ojos y esta introducción estamos en la introducción a nuestro tema de la fe esta introducción considero que es necesaria sobre todo para subrayar la frase que nos dijo el Papa Benedicto en su momento no demos la fe por descontada la fe es una victoria siempre en peligro en las personas en las parejas en las comunidades en los países la fe siempre está amenazada siempre y cuando la fe se pierde cuando la fe se agrieta y se derrumba tal vez lo más deseable sería que la persona hiciera una apostasía en el sentido que ahí quedamos claros un país que en todo es intenso España intenso en la santidad o intenso en la blasfemia un país como España es un país que deja claras las cosas hace unos años por ejemplo surgió un movimiento legal para exigir que el nombre fuera borrado de los libros parroquiales a mi me bautizaron sin mi consentimiento entonces se presenta un recurso legal para decir mi nombre tiene que desaparecer de ahí así como hay gente que dice yo quiero que Google borre todo lo que sabe de mí y presentan denuncias y distintos instrumentos jurídicos por ejemplo en Colombia creo que hablaríamos de una tutela pues esto no es por darles ideas a los enemigos de la iglesia pero no nos extrañe que aquí que somos tan ágiles para copiar lo malo empiecen las tutelas exijo que se me borre de los libros parroquiales porque yo no quiero eso eso por supuesto es una ofensa eso es escupirle la cara a Cristo pero ahí por lo menos hay claridad la apostasía más peligrosa sin embargo no es esa la apostasía más peligrosa es la que pretende negociar es la que pretende mantener el nombre y los privilegios de la fe cristiana a la vez que se erosiona y se desocupa de todo contenido lo que significaba la fe algo parecido a conservemos el vaso con su apariencia pero cambiamos el agua limpia y fresca la cambiamos por veneno o por cualquier otra cosa eso está sucediendo y los que tenemos tanto que agradecerle a Cristo los que sentimos que nuestro corazón aunque indigno está enamorado del Señor tenemos que hacernos una pregunta que es inevitable ¿quién defenderá los intereses de Dios? ¿quién defenderá? es decir cuando una ministra de cultura jura por las diosas del Olimpo ella no va a defender nada no va a defender nada si algo va a hacer con la fe católica es ayudar a que se relativice o se extinga su posición en la iglesia en la sociedad perdón entonces ¿a quién le va a importar? ¿a quién le va a importar la desaparición de la fe? ¿quiénes se ponen de parte de Jesús? ¿quiénes están con él o se queda otra vez solo como en Getsemaní? es una pregunta es una pregunta que se vuelve angustiosa cuando uno realmente entra en oración es una pregunta que se vuelve angustiosa ¿quién se pondrá de parte de Cristo? y uno se da cuenta que hay laicos que se están poniendo de parte de Cristo y que hay algunas comunidades religiosas y que hay también algunos sacerdotes uno de los propósitos de nuestro retiro es ponernos nosotros mismos de parte del Señor yo tengo la esperanza fundada en Dios que por la gracia del Espíritu Santo los corazones de cada uno de nosotros sean cautivados con un amor nuevo cautivados por el Evangelio de tal manera que sin hacer ruido porque como bien decía el Padre Murcia en su homilía esta mañana no es asunto de ruidos ni de espectáculos sin hacer ruido en lo profundo de tu corazón tú le puedas decir a Jesucristo como un grito de amor en silencio tú le puedas decir Jesús tú vas a contar conmigo yo me pongo de parte tuya esa es realmente el propósito de un retiro de estos yo me pongo de parte tuya Jesús yo estoy dispuesto a pelear por ti teniendo en cuenta mis hermanos teniendo en cuenta que en los tiempos en que vivimos esa pelea por Cristo tiene características de martirio pero el martirio cambió el martirio se volvió diferente y sobre eso con la ayuda de Dios también conversaremos cuando lleguemos a la parte de la perspectiva el martirio cambió si ustedes quieren ver cuál es el nuevo modelo de martirio miren lo que le está sucediendo a un arzobispo desaparecido de la escena un señor Rolando Álvarez en Nicaragua ha corrido sangre no se le ha torturado en público no ha muerto no puede hablar no está desaparecido está neutralizado el nuevo rostro del martirio se llama neutralización escriba esa frase que le conviene el nuevo rostro del martirio se llama neutralización neutralizarnos bloquearnos cancelarnos silenciarnos hay una expresión que se utiliza en inglés que según el diccionario Merrin Webster es la palabra del año gaslighting esa palabra esa palabra traducida así pues en el sentido que tiene esa palabra equivale a llenarte tanto de confusión que no te atrevas a opinar entonces el nuevo nombre del martirio de la neutralización monseñor Álvarez que nosotros sepamos es que nadie sabe de él es que no hay noticias de él un señor Álvarez ha sido neutralizado lo último que se supo de él según el gobierno de Nicaragua es que era un enemigo del pueblo que estaba atentando contra el régimen y que por consiguiente quedaba bajo custodia policial eso fue lo último que se supo de él entonces es un enemigo del pueblo desaparecido neutralizado que está viviendo ese hombre quien viene después de él que puede pasar en un país como estos como nuestro país entonces el terreno de la fe no es un terreno pacífico es un terreno de combate este es un lugar de combate y la única manera de combatir es permanecer unidos al que es nuestra cabeza que se llama Jesucristo y es permanecer unidos entre nosotros la unión con Cristo y la unión entre nosotros es requisito dentro de este combate espiritual colosal en el que estamos una cosa buena que tiene nuestro tiempo es que las máscaras caen o sea ya la gente dice ya la gente dice las cosas Monseñor Batsik o Batsik el presidente de la conferencia episcopal alemana él dijo diga lo que diga el Vaticano nosotros seguiremos adelante en la línea de la ordenación de mujeres si eso no es un sisma dígame que nombre tiene eso tenemos que tenemos que tener en nuestro corazón como es nuestro deber un deber de amor al Papa ¿cuánto sufrimiento implica eso para el Papa? se está desarrollando un sisma bajo su gobierno y ante sus ojos otras declaraciones de otro obispo ya no estamos hablando de cualquier catequista no, no no estamos hablando de cualquier sacerdote que se le soltó en una homilía no, no son obispos es para que veamos la realidad de lo que dijo Monseñor Ratzinger ya Papa la fe no la demos por descontada el obispo de Maguncia también en Alemania dijo este Papa no va a ayudar pero los cambios hay que hacerlos paso por paso paso a paso y ya sabemos cuáles son los cambios que ellos quieren y siempre son cambios que empiezan por la doctrina siempre se empieza por la doctrina por eso lo peor que se le puede hacer a la iglesia es relativizar la doctrina relativizada la doctrina no hay lenguaje común no hay terreno común para hablar entre nosotros o sea que el tema de la fe es tema de combate y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién se pone de parte de Jesús? ¿quién se va a poner de parte de Cristo? los que estamos en redes sociales nos hacemos esta misma pregunta ¿cuánto tiempo más podremos hablar? por ahora es casi una carrera contra el tiempo si yo estoy hablando de este tema de cómo nos cancelan nos silencian nos neutralizan pues el primero que tiene que escuchar ese mensaje soy yo mismo y yo me hago la pregunta ¿a mí cuánto tiempo me queda? antes de que mediáticamente o por otros caminos yo sea neutralizado esa es una pregunta que hay que hacerse pero mientras no seamos neutralizados tenemos que difundir esto lo más rápido posible lo más pronto posible este mensaje hay que hacerlo llegar con mucha agilidad eficiencia y profundidad a muchos corazones de manera que si nos callan a algunos queden otros hay una frase muy brillante como tantas de él del presidente asesinado en el siglo 19 Abraham Lincoln decía Lincoln se puede engañar a todo el pueblo durante un tiempo se puede engañar a algunas personas durante todo el tiempo pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo entonces en un retiro como estos sin saber cuantos años nos queden o que que tenga Dios dispuesto en su providencia de lo que se trata es de transmitir este fuego para que seamos muchos los que estamos bajo el estandarte de Jesucristo según la expresión de San Ignacio de Loyola porque no nos van a poder callar a todos tarde o temprano así sea solo por muerte natural la voz mía lo mismo que la voz de cada uno de ustedes individualmente considerados se extinguirá tarde o temprano las voces se van extinguiendo pero si nosotros pasamos la antorcha con claridad con agilidad con eficiencia con profundidad no nos van a poder callar a todos para eso se hace un retiro de estos con la esperanza de que usted tome en su corazón las llamas que ya arden en el corazón de Cristo que usted las tome en su corazón de tal modo que usted sea otro que propaga usted se imagina que sentía nuestro señor cuando dijo esta frase fuego he venido a traer al mundo y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo esa frase cuando uno está metido en la mediocridad como hemos vivido muchos de nosotros a uno no le dice nada es una frase que se queda para la infancia misionera pero cuando cuando uno empieza un proceso de conversión sacerdotal esa frase si le impacta a uno porque entonces esa frase es la que hace que uno diga oiga entonces yo tengo parte en esa historia y yo soy parte de ese fuego para ser parte de ese fuego hermanos queridos hay que estar unidos a Cristo y hay que estar unidos entre nosotros y por eso el enemigo malo va a querer hacer las dos cosas es decir separarte de Cristo y aislarte de tu comunidad porque el lugar principal y primero donde tú tienes que dar la batalla es tu comunidad así como el lugar primero donde yo tengo que dar mi batalla es mi comunidad por eso necesitamos que la bendita obra del Espíritu Santo llamada fraternidad sacerdotal esté muy unida con lazos de caridad de fraternidad de solidaridad de apoyo mutuo de obediencia necesitamos como iglesia que ustedes estén muy unidos pero mucho que ustedes sean tan compactos que si cualquiera por cualquier motivo se siente desfallecer inmediatamente encuentre una mano que lo sostiene si cualquiera empieza a decaer inmediatamente encuentre la palabra de un hermano que le diga despierte despierte cuidado con lo que está haciendo necesitamos comunidades tan vivamente unidas que puedan utilizar la estrategia de las cebras han visto ustedes lo que hacen las cebras cuando les cae la manada de leones se mueven juntas se mueven juntas dan vueltas no se apartan y si logran sostener su estrategia y si nadie se queda rezagado ese día el león duerme en ayunas entonces necesitamos viva unión entre nosotros sabiendo que todos somos imperfectos sabiendo que somos pecadores sabiendo que todos estamos crudos y a medio hacer sabiendo que cada uno carga sus pecados pero así malheridos y cojos y sordos como los que seguían a cristo así tenemos que permanecer unidos unidos en primer lugar a cristo y en segundo lugar a nuestros legítimos superiores es muy importante que cada superior general provincial local en sus comunidades o en la mía es muy importante que cada superior pueda sentir que su gente está unida y compacta muy importante porque así se puede dar la batalla yo he sido superior local tanto de una casa como de un convento actualmente no lo soy yo he pertenecido al consejo de provincia de mi comunidad en más de una ocasión actualmente no lo soy he tenido entonces la oportunidad de acercarme a la realidad que viven los superiores en mi caso provinciales también he visto el sufrimiento de los obispos por esa confianza que algunos me han tenido para invitarme a predicar a sus diócesis hay obispos que son muy reservados uno lo entiende hay otros que son comunicativos hay otros que necesitan con quien desahogarse y a veces uno le escucha algún desahogo un obispo lo único que les puedo decir es necesitamos estar unidos muy unidos a Cristo y a nuestros superiores en fraternidad en apoyo continuo en oración incesante necesitamos estar muy muy unidos que sea compacto el grupo compacto de tal manera que cualquier ataque pueda ser rechazado no por una sola persona sino por la comunidad la fe tiene tres dimensiones principales la primera la que más se destaca en la biblia las tres aparecen en la biblia pero la que más se destaca en la biblia es la confianza el elemento fundamental de la fe es la confianza en otras oportunidades que he tenido ocasión de predicar sobre la fe he dicho que la fe tiene una dimensión existencial y una dimensión doctrinal la dimensión existencial es la que corresponde aquí a la confianza la dimensión doctrinal corresponde a lo que aquí hemos llamado doctrina y perspectiva o sea la dos y la tres pertenecen a la dimensión que en otras ocasiones he llamado dimensión doctrinal hay tres pasajes bíblicos que aparecen ahí abajo les recomiendo lectura de esos pasajes y yo creo que para entender lo que es la confianza esos pasajes nos orientan demasiado o sea muchísimo vámonos de atrás hacia adelante Mateo 9 es donde está el pasaje que se leyó hoy precisamente hoy lo que es la providencia de Dios y de nuevo gracias al padre Oscar por su homilía nos abrió un panorama este padre con su homilía todo lo que incluye la fe sobre todo en la dimensión de confianza en Mateo 9 encontramos la pregunta que Cristo les hace a aquellos ciegos creen que puedo hacerlo creen que puedo hacerlo esa pregunta que por supuesto se refiere a la fe esa pregunta nos habla de la fe como confianza creen que puedo hacerlo y me remito nuevamente a la homilía de esta mañana creo nos decía el predicador creo que Cristo puede con mi problema con mi situación creo que Cristo puede con lo que está sucediendo en la iglesia con lo que está sucediendo en mi cenáculo creo creo que Cristo puede con la situación vocacional que ustedes enfrentan lo mismo que nosotros creo crees que puedo hacerlo esa pregunta es como un martillo esa pregunta es impresionante crees que puedo hacerlo sobre todo impresiona porque era una persona o eran personas dos dice Mateo dos ciegos por supuesto la característica del ciego es que no ve y eso es lo que nos pasa a nosotros es que yo no veo que se puede hacer aquí es que yo no veo como se puede solucionar esto es que yo no veo de donde van a salir las vocaciones es que yo no veo como vamos a solucionar este tema económico es que yo no veo y Jesús nos respondería yo sé que tú no ves pero la pregunta que te hago no es si tú ves porque yo sé que tú no ves la pregunta que yo te hago es crees que yo yo puedo hacerlo crees que yo puedo hacerlo y ahí aparece la dimensión de la confianza de la entrega del abandono como también se nos decía en la humilidad de hoy que la voy a citar varias veces claro como también se nos decía en la humilidad de hoy este pasaje es paralelo de la curación del llamado Bartimeo el hijo de Timeo y hay un detalle muy bonito en ese pasaje Bartimeo y es que si ustedes recuerdan dice el pasaje bíblico que Bartimeo pues estaba gritando no Jesús hijo de David ten compasión de mí la gente estaba cansada de los gritos del cieguito cállese hombre cállese pero él gritaba más fuerte Jesús según esa otra versión del milagro se detuvo dice no se detuvo y lo llamó la gente le dijo a Bartimeo oye te está llamando y aquí viene un dato importante dando un salto y arrojando el manto fue donde Cristo para mí esa es la descripción física de lo que es la confianza haga el experimento o mejor no lo haga porque dicen los videos no intente esto en casa cierre usted los ojos y párese dando un brinco uno no es capaz uno no es capaz porque uno no sabe donde va a caer con quien se va a tropezar como pero él dio un brinco siendo ciego es el brinco de la fe la fe es un brinco como en el vacío pero es un brinco que aterriza en donde no aterriza en la nada es un brinco que aterriza en la palabra te está llamando te está llamando lo que me hace brincar y lo que me hace confiar es la palabra romanos capítulo 10 la fe viene de la escucha como dice la versión latina fides exauditu la fe viene de la palabra yo lo escuché a él hermanos y ustedes que me dicen de que arrojó el manto si usted mira la Torah usted ve que una de las prescripciones caritativas que se hacen en la Torah en la ley de Moisés es no retengas el manto del pobre porque el manto servía de saco de gabardina durante el día incluso de impermeable y servía de cobija durante la noche ese ciego que tenía nada porque pedía limosna usted sabe lo que significa que él haya arrojado el manto ¿sabe qué traduce eso? lo apostó todo tanto el hecho de dar ese salto ese brinco como el hecho de arrojar el manto están mostrando una actitud de absoluta entrega y abandono entrega y abandono como quien dice soltó soltó todas sus seguridades y eso nos conecta con la siguiente palabra que tenemos en nuestro tablero que es la palabra seguimiento como nos cuenta Marcos capítulo primero cuando Cristo cuando Cristo llamó a sus primeros apóstoles llamó dos parejas de hermanos a Simón y a Andrés y luego a Santiago y a Juan bien los llamó y observe lo que lo que dice el evangelista ellos refiriéndose a Santiago y Juan dejando a las redes y a su padre lo siguieron dejando a las redes y a su padre lo siguieron así como el ciego Bartimeo arrojó el manto que era lo único que tenía en medio de su extrema necesidad así estos dejaron las redes y a su padre y lo siguieron Mateo dejó su mesita la mesita infame donde cobraba los impuestos que era su fuente de ingreso pero usted piense que la mesita de Mateo era su lugar de poder era la baldosa donde él mandaba usted sabe que nosotros los seres humanos somos muy territoriales y a nosotros nos encanta tener un metro cuadrado donde yo soy el que manda hay tantos chistes sobre esto y memes los famosos memes el portero que se cree dueño del edificio a la orden el caballero vengo para la oficina del señor Martínez cual Martínez el del no me acuerdo si es piso sexto si es piso octavo yo no lo puedo dejar pasar el hombre está ejerciendo su baldosa aquí en este metro cuadrado es el que mande yo determino si usted entra o no entra el metro cuadrado de Mateo era su mesita era la mesita donde él mandaba aquí se paga porque hay que pagar era su lugar de poder la mesita de Mateo es muy importante en ese pasaje imagínese que yo estuve predicando en una diócesis uno nunca puede decir los nombres estuve predicando en una diócesis y el obispo ya era bastante mayor estaba a punto de retirarse efectivamente pocos meses después de ese retiro que compartimos ya el señor obispo ya tenía su edad tenía que retirarse pero usted sabe cómo somos los sacerdotes ¿no? al cabo al cabo de unos meses me encuentro con uno de los curas de esa diócesis y le pregunto por el obispo que yo sabía que estaba muy mayor y que se había retirado vamos a decir aquí un apellido inventado Pérez ojalá no haya ningún apellido obispo de Colombia con ese apellido entonces pregunto yo bueno ¿y qué hay de Monseñor Pérez? y me dice el cura se achicó yo no le entendí cómo así que se achicó sí apenas ritmó su renuncia se disminuyó a su mínima expresión como ya no es el que firma los decretos ni los traslados ni las parroquias se desinfló se achicó se le acabó la mesita se le acabó la mesita y se achicó se desinfló y luego añade el cura este que Dios lo haya perdonado luego añade el cura este por ahí anda como quien dice ya no es nadie ¿no? por ahí anda ya no firma nada ya no ya quedó para ayudar en las confesiones en las parroquias y para que lo llamen a las confirmaciones todo emérito que pueda moverse queda para confirmaciones pero lo que me llamó la atención es eso de que se achicó se le acabó la importancia se desinfló Mateo salió de su mesita lo último que hizo fue un banquete ¿no? se acuerda que hizo un banquete invitó sus amigos que eran toda la mafia del lugar invitó todos los mafiosos toda la calaña esa para una comida entregó todo eso y se fue a seguir a Cristo esa es la confianza entonces yo pregunto ¿cuáles son las redes que su merced tiene que dejar? ¿cuál es su mesita? uno tiene su mesita hay gente que no se resigna a perder la mesita yo conozco el caso de un obispo de otro país también emérito menos voy a decir su nombre oiga desde que quedó emérito este hombre ahora escribe más que cuando era obispo en ejercicio cartas pastorales permanentes y escribe bien yo por ahí lo leo escribe bien pero si quieres llámame de retorcido corazón yo tengo tanto la sensación de que este hombre no se resigna es que es difícil es difícil no mandar es difícil pero haber mandado es más difícil esa frase es así frase para entre curas no mandar es difícil pero haber mandado es más difícil es más difícil también hay unos ejemplos y unos testimonios muy grandes de obispos muy bellos muy bellos gente dedicada a la oración la humildad a aconsejar sacerdotes a hacer lo que hace Benedicto ¿no? entregar sus últimos años a una vida contemplativa una vida de penitencia muchas veces la misma salud se vuelve una penitencia lo que uno no entiende cuando uno es joven lo digo porque aquí hay varios jóvenes o por lo menos yo no entendía cuando era joven es la dimensión del seguimiento en toda circunstancia acuérdese lo que dice el apocalipsis estos son los que siguen al cordero donde quiera que vaya y seguir a Cristo donde quiera que vaya que implica seguirlo en la hora del aplauso y en la hora del insulto seguirlo en el tabor y seguirlo en Getsemaní seguirlo cuando quieren aclamarlo rey y seguirlo cuando le ponen la corona de espinas eso es seguir a Cristo y la confianza se necesita en todos esos momentos San Pablo dice en la carta a los filipenses he aprendido a vivir en pobreza o en abundancia he aprendido a arreglármelas en toda circunstancia dice el apóstol San Pablo he aprendido a arreglármelas el sacerdote tiene que estar dispuesto a eso uno tiene que estar dispuesto a recibir aplausos y cariño de la gente una vez en una celebración de Pentecostés los amigos del Minuto de Dios me invitaron a predicar según mi memoria es la ocasión en que he podido predicar a mayor número de personas en vivo había más de 20 mil personas ahí y uno tiene que estar listo para predicar en vivo a 20 mil personas que después te aplauden y dicen que tú eres no sé cuántas cosas pero después de esos 20 mil aplausos uno llega a su habitación y la habitación está sola y está fría y hay que saber seguir siendo sacerdote en la soledad y en el frío de la habitación así como uno es sacerdote en medio del aplauso y la calidez de tanta gente hay gente que te recibirá un consejo y dirá gracias gracias padre era lo que necesitaba oír Dios lo bendiga usted es un ungido de Dios entonces uno les pasa un formulario de Google para que vayan haciendo la lista de los milagros para la beatificación pero a mí también se me ha levantado la confesión una señora que quería recibir viviendo en adulterio quería recibir una absolución como requisito legal para tranquilizar su conciencia y comulgar porque era una misa muy especial para ella entonces deme una absolución aquí temporal y yo revisé mi derecho canónico como es una absolución temporal eso sí existe eso no existe ¿ah? que yo le doy a usted como un salvoconducto para que comulgue en esta misa pero luego usted sigue en lo que está haciendo eso no no existe entonces en cuáles me di para tratar de explicarle a esta querida dama que eso no existe en la iglesia católica me dice ella por eso se les va la gente de su iglesia adiós padre se levantó y se fue entonces hay días en que tú eres un santo y hay días en que tú eres un torturador y hay que saber seguir a Cristo cuando las multitudes lo abrazan con su cariño y cuando las multitudes gritan crucifícalo eso es tener confianza en el Señor hay que tener confianza en el Señor en el día en el que uno se siente fervoroso y como dice la canción tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar pero hay otros días en que uno dice y por qué no veo tu victoria y dónde estás tú o uno repite con el salmo Dios mío por qué me has abandonado eso es tener confianza esa es la fe ese seguimiento de Cristo nos conduce inmediatamente a otra palabra que poco se predica hoy y que menos se quiere que es la palabra obediencia la palabra obediencia es fundamental el apóstol San Pablo relaciona de modo indisoluble la fe y la obediencia cuando nos dice en su carta a los romanos que la predicación nos lleva a la obediencia de la fe y en Mateo capítulo 7 escuchamos que dice nuestro Señor pues lo que escuchábamos en la misa hace un par de días la casa sobre la roca y usted se da cuenta cuál es la diferencia entre esos dos entre el que edificó sobre arena y el que edificó sobre roca sé que es un pasaje que lo hemos leído orado cantado celebrado pero hay un detalle que yo no sé si todos lo tenemos presente la diferencia es que uno puso en práctica el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica eso es obedecer las pone en práctica Jesús Jesús no dijo el que escucha estas palabras mías y conoce las raíces griegas o el que escucha estas palabras mías y tiene un doctorado si uno puede saber un poco de griego mucho griego uno puede tener un doctorado o no tenerlo no es que eso sobre no nos sobra se puede hacer bien con un doctorado y bastante bien pero lo que a ti te hace discípulo no es eso lo que a ti te hace discípulo es que hay que hacer no todo el que diga señor, señor entrará en el reino de los cielos hay que hacer entonces la confianza lleva a que a la obediencia y la obediencia consiste en que hay que hacer y aquí viene un problema y que pasa si yo no entiendo que pasa si yo no entiendo bueno que el señor me ayude para tratar de explicar este escollo que encontramos hay dos maneras de no entender o sea uno utiliza la expresión no entiendo la utiliza de dos maneras una manera es el modo simple no entiendo en modo simple quiere decir no sé esto realmente para qué sirve y el otro es el modo desacuerdo por ejemplo cuando uno dice no entiendo pero en realidad lo que uno quiere decir es no estoy de acuerdo y cuando uno no está de acuerdo hay que saber por qué no está de acuerdo o sea que hay toda una casuística que hay que estudiar tenga paciencia y vamos a ver esa casuística qué pasa cuando uno está en desacuerdo hay dos modos de estar en desacuerdo yo puedo estar en desacuerdo porque sin ningún rasgo de duda me doy cuenta que algo es contrario a la voluntad de Dios según explican varios santos entre otros San Maximiliano María Colbe el mártir franciscano conventual en esas circunstancias no hay que obedecer si yo tengo completa y diáfana claridad de que lo que se me está pidiendo es contrario a la voluntad de Dios es decir a sus mandamientos concretamente no a la voluntad en general sino a sus mandamientos y que por consiguiente entraña pecado ahí no estoy obligado a obedecer ese es el único caso esa es la única excepción que admiten los santos como Maximiliano María Colbe ¿cuál es la condición entonces? la condición es que uno tenga completa claridad de que lo mandado es contrario al mandamiento de Dios suponga por ejemplo que Dios preserve nuestras comunidades que hay un tema económico y entonces se me pide que firme algo que supone un engaño una mentira una trampa un robo una estafa aunque me lo pidiera mi superior yo no estoy obligado a hacer eso ese es el único caso esa es la única excepción bueno y que pasa si yo no estoy en desacuerdo pero la que a ver organice sus palabras Nelson Medina si yo estoy en desacuerdo pero estoy en desacuerdo no porque se oponga la voluntad de Dios sino porque yo tengo una opinión diferente por ejemplo mi superior me dice me parece importante que tú no sigas donde estás en Bogotá sino que vayas a tal otra ciudad y a mí no me parece yo tengo una serie de razones por las que no me parece no es que lo que él me está mandando es contrario a la voluntad de Dios en el sentido contrario a los mandamientos sino que en mi discernimiento personal yo no estoy de acuerdo con eso ¿qué debo hacer? esa es la pregunta ¿qué debo hacer? pues la única respuesta que nos dan los santos es si usted no tiene completa claridad de que lo mandado es contrario al mandato de Dios usted obedezca y eso hace parte de la fe obedezca porque usted tiene un discernimiento diferente seguramente hay un diálogo y en las comunidades siempre hay un diálogo en esas cosas pero usted expuso sus razones no yo creo que yo debo seguir en Bogotá hay un diálogo mi superior dice no señor yo me sostengo en que es necesario que vayas a otra parte que vayas a tal parte ¿qué debo hacer? la única respuesta que nos da la iglesia la única respuesta que nos dan los santos es obedecer entonces esos son los casos en que hay desacuerdo y cuando yo no entiendo cuando yo no entiendo pues adivine que puede ser si quedo en perplejidad si yo no sé por qué esto puede ser la obediencia la obediencia tiene carácter litúrgico la obediencia es una ofrenda y eso se nota en los ejemplos que he dado que son propios de nosotros los religiosos la obediencia tiene carácter litúrgico porque entraña una ofrenda un sacrificio en mi discernimiento las cosas son de otro modo en mi pensamiento y en mi razón y las cosas son de otro modo en mi discernimiento pero voy a obedecer y voy a obedecer de corazón eso es un sacrificio y tiene carácter litúrgico y hay que recordar lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl el rey más vale obedecer que sacrificar se refería a los sacrificios materiales sacrificios de animales por ejemplo claro mejor es obedecer que sacrificar ¿por qué? porque es que la obediencia es un sacrificio de más alta categoría no es el sacrificio de una cosa no es un sacrificio exterior es un sacrificio de mí mismo es un sacrificio interior entonces la obediencia tiene un tremendo valor la obediencia es litúrgica no se nos olvide que Cristo el Señor nos redimió por una obediencia si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba que se haga tu voluntad no la mía nosotros fuimos redimidos por una obediencia y la carta a los hebreos dice refiriéndose a nuestro Señor aprendió sufriendo a obedecer entonces ¿qué queremos decir con todo esto? que la confianza no es solamente un sentimiento cálido bonito que uno tiene yo confío en mi Señor si hay que decir yo confío en mi Señor y Jesús le dijo a Santa María Margarita la copla del Sagrado Corazón si quieres agradarme confía en mí yo no estoy cambiando esas palabras lo que estoy diciendo es que la confianza no es solo un sentimiento bonito la confianza la confianza tiene dimensiones sacrificiales profundamente sacrificiales lo cual en el caso de nosotros los sacerdotes hace que celebremos la misa de otra manera cuando uno entra en esta dimensión de la obediencia como sacrificio uno empieza a vivir la misa de otra manera porque la unión con la víctima es mayor la verdad es estos son pensamientos que provenen de un santo del siglo XVI San Luis Bertrán que es el patrón de mi provincia dominicana en Colombia la verdad es que uno debería sentir vergüenza de celebrar la misa si uno no es víctima si uno no es víctima celebrar la misa se parece bastante bastante a un acto de teatro bastante es como si yo les digo aquí amigos les voy a presentar en versión de teatro de un autor alemán del siglo XVIII la muerte de Sócrates ustedes saben que Platón escribió una obra que se llama la apología de Sócrates donde escribe las horas finales de la muerte de este gran filósofo sobre eso se han hecho obras de teatro entonces supongamos que yo fuera actor que no lo soy y yo les digo señores les voy a representar la muerte de Sócrates según este dramaturgo alemán del siglo XVIII yo soy un actor pero la misa no puede ser eso la misa se vuelve mucho más verdadera y mucho mejor celebrada cuando somos víctimas observe la conjugación del verbo yo no dije cuando nos hacemos víctimas porque acuérdense que vivimos en la época donde todo el mundo se victimiza por eso se habla de la generación de cristal todos sufrimos y todos vivimos ofendidos todo el mundo vive ofendido pero usted con eso que dijo ya me ofendió pero si apenas saludé por eso ya 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 estoy ofendido vivimos en la época de los ofendidos vivimos en la época en la que nos hacemos víctimas todo el mundo es víctima todos somos perseguidos cuando yo era niño se utilizaba una palabra que no se volvió a utilizar era una palabra bonita la palabra tirria los que somos mayores esta juventud nueva no sabe de eso eso se oía en los colegios profesor me tiene tirria los mayores sabemos de eso si se usaba o no se sabía en su tiempo ahora ya se utilizan otras expresiones ojeriza discriminación bullying claro que el bullying es entre iguales entonces ahora todo el mundo le tienen tirria superior me tiene tirria el obispo me tiene entre ojos y el papa no me puede ver todos somos ahora víctimas pero no es que somos es que nos hacemos víctimas y yo le cuento una cosa victimizarse es una manera de excluirse del sacrificio de Cristo esa frase también le conviene para que jamás nos victimicemos victimizarse es excluirse del sacrificio de Cristo porque la persona que se victimiza es como si ya le dijera a Dios ya yo sufrí demasiado ya es mucho lo que yo he sufrido y como he sufrido tanto ya no traiga sobre mí más sufrimiento pero bueno dejemos la historia de los que se victimizan y hablemos de las auténticas víctimas hay tantas ocasiones de ofrenda sacrificial en la vida sacerdotal tantas cuando hablemos de la cruz que será una de nuestras predicaciones vamos a mencionar de esto los sacrificios de la vida sacerdotal de la vida consagrada en general hay muchos sacrificios y lo más hermoso de la vida sacerdotal es que la mayor parte de los sacrificios son invisibles pero eso es muy bello sabe que usted lleve una vida víctima sin victimizarse que usted lleve una vida de ofrenda ofrenda que sucede en el silencio de su corazón y solo ante los ojos del altísimo eso es una cosa muy hermosa muy hermosa y eso le cambia a usted la manera de celebrar la misa porque el sacerdote que no es víctima se vuelve actor está hablando de algo que en realidad no conoce ojo yo no dije que esa misa fuera inválida es una misa válida plenamente válida claro misa válida no me estoy inventando nada lea por favor romanos capítulo 12 presentad vuestros cuerpos como ofrenda como ofrenda ese es vuestro sacrificio razonable logicos dicen griegos ese es vuestro sacrificio según el logos entonces es muy peligroso un sacerdote un sacerdote buena vida es un actor lo nuestro es lo nuestro es vivir unidos a cristo decía san luis bertrán el que les comenté el patrono nuestro aquí en colombia él fue misionero en el siglo 16 en este país decía san luis bertrán no tiene sentido una cabeza coronada de espinas y un cuerpo cubierto de regalos cabeza y cuerpo no cristo cabeza cristo cuerpo no tiene sentido es absurdo una cabeza coronada de espinas y un cuerpo cubierto de regalos entonces el sacerdote necesita dentro de su camino de obediencia necesita ser víctima víctima en la sencillez en la humildad en el silencio en la alegría víctima unida con un lazo indestructible de amor a cristo víctima eso cambia completamente la celebración de la misa pero es que en la misa misma en la plegaria tercera se dice eso que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen santísima etcétera que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad eso está dicho en tercera persona en esa plegaria para que gocemos de su heredad que seamos ofrenda permanente si usted mira la palabra en latín se refiere a una oblación entonces nosotros llevamos una vida una vida de víctima una vida de víctima y así es como se celebra la misa entonces el que el sacerdote que celebra la misa día por día si lleva este camino de la confianza a la obediencia al seguimiento día por día día por día va sintiendo cada vez soy más lo que celebro cada vez soy más lo que celebro y de nuevo cuando decimos esto es mi cuerpo esta es mi sangre la teología nos dice es en persona de Cristo es Cristo que lo dice pero hermanos si Cristo está diciendo esas palabras a través de tu boca si Cristo está diciendo esas palabras a través de tu corazón si Cristo está tomando tu cuerpo para decir esas palabras si Cristo está tomando tu mente y tu alma para decir esas palabras que crees que te está diciendo Cristo a ti a la gente le está diciendo que ahí queda consagrado cuerpo y sangre santísimos del Señor pero a ti que te dice eso a ti que te dice eso que tú estés repitiendo deseablemente todos los días que todos los días estés diciendo esto es mi cuerpo esta es mi sangre esto es mi cuerpo esta es mi sangre que te dice eso y luego está esa plegaria eucarística tercera que dice que nos transforma en ofrenda permanente que te dice eso entonces el camino de la obediencia y del seguimiento es ese el camino de la confianza es entonces el camino de la perseverancia porque si yo voy a seguir a Cristo por todas partes ahí si puedo ser perseverante el actor se cansa el actor se cansa de su papel no digan el nombre hay un sacerdote muy mediático en este país que lo dijo me cansé bueno él lo dijo con otra palabra así más fuerte me cansé me cansé de la obediencia me cansé del celibato me cansé de la moral católica me cansé hermano y el seguimiento y la obediencia en todas en la soledad en la incomprensión sin victimizar sin victimizarse porque acuérdate el que se victimiza ya no sirve para el sacrificio de Cristo el que se victimiza está ofreciendo su vida pero en un altar para su propio honor sin victimizarse necesitamos ser víctimas no victimizadas trabalenguas tan horrible víctimas no victimizadas o auto victimizadas amansados amansados por este camino somos útiles a nuestro carisma ya el que ha vivido esta confianza entiende muy bien Mateo 28 y Marcos 16 yo estaré con ustedes todos los días si yo estoy con él por la obediencia él está conmigo por la providencia esa frase también es bonita si yo estoy con él por la obediencia él estará conmigo por la providencia por eso nuestros fundadores tenían una confianza en la providencia una cosa impresionante algunos de ustedes me contaban de la impresionante confianza del padre Prevot en la providencia divina como llegan a esos niveles si yo soy fiel a él en la obediencia él estará conmigo con su providencia yo yo que soy barro voy a poder ejercer un carisma nuestros carismas son santos todos ese servicio de ustedes a los sacerdotes sabiéndose ustedes mismos débiles es una cosa impresionante ¿podré ejercerlo? sí porque estoy en obediencia porque estoy en obediencia terminemos el tiempo corrió mucho el que vive en el carisma vive en la victoria la confianza termina en victoria ahora me aguarda la corona que el señor justo juez me tiene reservada ¿qué tal esas palabras? son de San Pablo si no me falla la memoria segunda carta a Timoteo ahora me aguarda la corona que el señor me tiene preparada o sea la confianza termina en victoria varios santos han anunciado la hora de su muerte el día de su muerte y la gloria que les espera entre ellos está Santa Teresita el niño Jesús que dijo voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra entre esos santos está Santo Domingo de Guzmán que dijo os seré más útil desde el cielo entre esos santos está Santa Rosa de Lima está San Martín de Tours que predijeron el día de su muerte y su entrada en la gloria pero bueno estos son dones especialísimos de Dios que una persona pueda saber eso pero lo cierto es que la confianza siempre llega a la victoria el que persevera hasta el final ese se salvará les voy a contar de que trata Salmo 78 y Segundo Reyes 13 para que ustedes sepan porque los leemos en el Salmo 78 se muestra la pregunta que se hace el pueblo de Israel ¿podrá Dios darnos comida en el desierto? y en el Segundo Reyes 13 se cuenta como el rey Joás en tiempos del profeta Eliseo obedeció pero obedeció parcialmente ese pasaje es tan simpático que vale la pena que le dediquemos unos minutos en nuestra siguiente predicación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en la Iglesia y al Espíritu Santo en los Espíritu Santo en los Espíritu Santo Amén